¿Qué es el uso de las minas antipersonales? Cada vez que consumes o participas en la cadena del narcotráfico a través de las drogas, estás financiando un artefacto de estos. Una mina cuesta alrededor de 3 mil pesos. Con una dosis se pueden fabricar de 5 a 10 minas antipersonales. Rechacemos el consumo de la droga, rechacemos los cultivos ilícitos y rechacemos el uso de las minas antipersonales. Rechacemos el uso de las minas antipersonales.